El Real Zaragoza Este Real Zaragoza, tercer clasificado en la Liga Española Es presentado con todos los honores en Francia Como un cóctel de un gran equipo armonioso Que tiene grandes virtudes que han ofrecido ya anteriormente equipos como el Milan de Saki, el Parma de Scala Y el Barcelona de los mejores momentos de Johan Cruyff Dirigido por el joven técnico Víctor Fernández Un gran admirador del juego de ataque Espectacular el Real Zaragoza Que ha reencontrado el lustre que tuvo a principios de los años 60 En la época de los cinco magníficos Ahí está el equipo español, el equipo aragonés Van a formar ahora los jugadores Para los compañeros gráficos Vamos a recordar la alineación del Real Zaragoza Formada finalmente por Andoni Cedrún No se pudo recuperar Juanmi Cedrún en la portería Belsué, Cáceres, Aguado y Solana que forman la línea defensiva Aragon, Poyet, Nayin en el medio campo Compardeza, Snyder e Higuera En la línea de ataque Finalmente Víctor Fernández ha optado por dar entrada A los hombres que han llevado al Real Zaragoza a esta gran final Ahí está la alineación del Arsenal David Seaman, Dixon, Vintenburg, Schwartz, Linnegan, Adams, Kion, Wright, Harrison, Merson y Parlor Son los 11 hombres que han salido en el equipo titular del Arsenal Que presenta a todos sus mejores hombres Excepto a Wood Que está sancionado El defensa central que no ha podido participar en esta gran final Que ha sido cubierta su baja por Linnegan Así pues prácticamente los dos entrenadores han podido contar Con sus mejores jugadores Vamos a ver una gran final Puesto que Arsenal y Zaragoza Quieren entrar en la historia del fútbol europeo Ahí tienen en el palco a su Alteza Real La Infanta Elena Junto a Don Juan Antonio Samarán Y al presidente de la UEFA Leonard Johansson La Infanta Elena Junto a su esposo Jaime de Marichalar Han venido al Parque de los Príncipes A acompañar, como no, al Real Zaragoza En esta cita histórica con la historia del fútbol Como les decía El Zaragoza quiere entrar en la historia del fútbol europeo Los españoles quieren ganar la Recopa Y de esta manera unir sus nombres A Barcelona Que la ha ganado en tres ocasiones Al Atlético de Madrid y al Valencia Que lo han conseguido en una Que ya han inscrito su nombre En la segunda competición europea El Arsenal lógicamente también busca entrar en la historia Es el actual campeón Pero lo que ningún equipo ha conseguido en la historia de la Recopa Es ganar por dos años consecutivos El Arsenal ganó el pasado año en Copenhague La final al Parma italiano Es el único equipo que en estos momentos está en condiciones De inscribir por dos veces consecutivas su nombre como campeón Esperemos que no Porque ahí enfrente está el Real Zaragoza Que después de haber ganado una Copa de Ferias Ahora intenta, insisto, inscribir su nombre en la Recopa Va a comenzar el partido, 14 grados de temperatura en París Un ambiente extraordinario Y esperemos que también un juego magnífico Como corresponde al Real Zaragoza de esta temporada Va a poner la pelota en juego El equipo inglés Ahí está John Hartson Junto al balón Y atención al hombre que se le va a unir inmediatamente Ian Wright El jugador de 31 años Que ha conseguido un hecho histórico en la historia de la Recopa Ha marcado en todos los partidos En los 8 que ha jugado el Arsenal hasta llegar a la final Atención pues a ese número 8 Ian Wright Que es el máximo goleador de la competición Con 9 goles en 8 partidos Y, insisto, ha marcado en todos los partidos de la Recopa Ha puesto la pelota en juego el Arsenal Ahí está tocando ese primer balón Paul Merson Hacia Wright Ha cortado Cáceres Y Spoyet el que ha retrasado para Belsué Importantísimo en los primeros minutos E importantísimo que Zaragoza empieza a coger su sitio Y va a mover la pelota como ellos saben Que tengan el balón en su poder Ante la presión que ejercen los ingleses Como siempre Desde los primeros minutos Spoyet que se ha enfadado ahí con Wright Por la entrada que le acaba de hacer Pero lo importante es esto Que el Zaragoza tenga el balón Vaya jugando como él sabe En estos primeros minutos del encuentro Ahí saque de banda Favorable Al Arsenal Es Dickson El que juega ahora para Kion El lanzamiento hacia Harsson No llega Cáceres Wright y Solana Se llevó el balón Solana Aragón El que ha sacado para Belsué Van a presionar mucho ahí los ingleses Sobre todo en estos primeros instantes Intentando imponer Y hacerse con el balón Belsué El balón lo ha recogido Parlow Para Winterburg Ha cortado aguado Aragón Juega Aragón para Higuera Toca bien el Zaragoza Superior técnicamente al Arsenal Higuera con el balón Higuera con Poget Schneider y Pardefa Le ha quitado el balón Swart El internacional sueco El lanzamiento busca a Wright El balón va directamente a Andoni Fedrun El lanzamiento de Paul Merson Se fue directamente Cuando vemos ahí como Swart Le quitó el balón A Higuera Ha cortado Tony Adams El capitán y defensa central del Arsenal El balón se lo lleva Paul Merson Para Dixon Dixon Solana Se ha adelantado bien ahí A Hartson Y es Pardefa Najin Está Ahí se ha entrado la dura Y la primera tarjeta Del partido Para John Hartson Por esa entrada a Najin La entrada por detrás a Najin De John Hartson Ahí la vamos a ver Observen como Pisa El tendón de Aquiles De Najin Afortunadamente Creo que tenía tacos de goma La bota de John Hartson Porque si no le podía haber Provocado una lesión A Najin Se va a tener Que salir del terreno de juego Aunque sea por su propio pie El árbitro le dice que en la camilla Tiene que salir del terreno de juego Aunque no es necesario Que vaya en la camilla Pero se lo ha impuesto el árbitro A Najin Que parece que por la intención Que él tenía No debe Afortunadamente Haber sufrido Demasiado Y ahora va a pedir Su vuelta Al terreno de juego Es Cáceres El que va a lanzar Busca a Poyet El balón para Higuera Snyder esperando Higuera fuera Buscó este primer disparo A puerta al Zaragoza Minuto 3 Se le marchó arriba A Higuera Está Najin discutiendo con Keon Najin ha pasado 5 temporadas En el Tottenham Horsesburg En el equipo inglés Se ha enfrentado En bastantes ocasiones A varios de los hombres Que están ahora en el Arsenal Está jugando el Arsenal Con las dos puntas Hartson y Wright Ahí viene Hartson Es que nada Ha controlado ese balón Deja aquí un para Dixon Ha cortado Najin Y saque de banda Para el Arsenal No debe amedrantarse el Zaragoza Sobre todo En estos primeros instantes En los que Los ingleses Han hecho algunas entradas Un poco fuertes Va a sacar Dixon Dixon para Parlo El joven jugador del Arsenal Se le da el balón a Dixon Saque de banda Para el Zaragoza Va a recuperar Solana Najin El que ha despejado Ahí están Adams Y Snyder Ha indicado falta de Snyder El señor Ceccarini Va a tener que luchar Y mucho Pero No es un hombre Que sea amedrante Snyder Ante los defensores Ante los dos gigantescos centrales Tony Adams Y Andy Linnigan Cuando Wright Ha tocado ese primer balón Mal Directamente fuera No podía llegar Ray Parloor El jugador más joven De este equipo De 22 años Un internacional sub-21 Por Inglaterra Va a sacar Cedrún El lanzamiento de Cedrún Busca Najin Se anticipó a Kion Pardeza con el balón Salieron Dixon y Snyder Aragón Ahí es importantísimo El control de la pelota El toque que puede hacer el Zaragoza Ante la mayor velocidad Y presión de los ingleses Es Najin Quien ha enviado para Higuera Higuera y Dixon Bien Higuera ahí Ante Dixon Pues muy bien Ante Najin Fenomenal Higuera ahí Higuera para Poyet Está en posición correcta Najin Tres hombres a la espera del centro Ha cortado Linnigan Finalmente Sale con el balón Vinterbull Para Para El Arsenal El lateral izquierdo Que se había cambiado Total absolutamente de banda Vinterbull Dixon Encuentra también dificultades El Arsenal para salir El balón le llega A Hartson White White Abrió para Paul Merson Paul Merson con el balón Ha cerrado bien ahí el Zaragoza Y es Aragón Quien controla Aguanta bien ahí Santi Aragón Juega para Schneider Pero observen como van Los jugadores ingleses A por la pelota El Zaragoza Debe intentar también Cuando ha habido falta ahora De Aragón No deben amedrantarse Ante esas Ahí vemos de nuevo La jugada La falta de Aragón A Parlor Cuando es Dixon Quien tiene la pelota Teniendo cuidado Por las tarjetas Como ahora lo ha pasado A Higuera Y tarjeta amarilla Para Higuera El partido Lo están endureciendo Los ingleses Y tendrá que tener Cuidado el Zaragoza Medir Sin dejarse Arrollar Ni amedrantar Pero medir también Sus fuerzas Tarjeta amarilla Para Higuera Primer jugador Del Real Zaragoza Amonestado Se adelantan Linigan y Adams Los dos centrales Este es Stuart Houston El nuevo entrenador Del Arsenal Desde el medio de febrero Lanza Schwarz Ha sacado bien Ahí Poyet Y ahora es Najin El que juega para Schneider Con espacio Del Zaragoza Schneider con la pelota Ha cortado Kion Que es el primer centrocampista Que baja A hacer los relevos Y es Paul Merson Quien tiene el balón Merson hacia right Cáceres con ventaja Ha enviado fuera de banda Cáceres Saque de banda Para el Arsenal Siete minutos de juego Empate a cero En el marcador En el parque de los príncipes De París Entre el Real Zaragoza Y el Arsenal Va a sacar el lateral Winterbull Winterbull para Merson Pardesa Quien se ha hecho con el balón Ha querido jugar Hacia Poyet De nuevo en el poder de Pardesa La pelota Belsué Belsué hacia Higuera Ha cortado Linigan Ha habido falta De Schwarz A Poyet El centrocampista Internacional sueco Que llegó esta temporada Procedente del Benfica Quería irse Snyder Le agarró Dixon El balón ha ido Directamente a las manos Del guardameta Siman Está quejándose Snyder Al juego de línea Y al árbitro Que observen Los placajes Que le hacen Las defensas Del Arsenal Pablo El que ha retrasado Para Winterbull Merson Merson para Schwarz Schwarz juega con Dixon Dixon Solana El que entró en falta A Paul Merson Ahora vemos de nuevo La jugada Ahí donde tiene que tener Cuidado el Zaragoza Porque le podría haber costado Una tarjeta Solana Ahí llegó tarde al balón Y golpeó La pierna de apoyo De Paul Merson La jugada Acaba Balón parado Está lejos Para un lanzamiento directo Que puede intentar Paul Merson Pero Allí se ha adelantado Tony Adams Y Andy Linigan Los dos centrales En busca de ese balón Que va a tocar Merson Hacia Tony Adams Estuvo muy atento Ahí Solana Envió la pelota A Turner El árbitro Dice que no vale el saque Ahí vemos el lanzamiento Cómo se va atrás Arrastran Linigan A los defensas Se queda atrás Tony Adams Pero no valía ya Este lanzamiento Cuando había enviado A corner Solana Es Paul Merson De nuevo Yo sé Ven cómo dejan Ahí atrás Ahora no ha llegado Afortunadamente Linigan Tendrá que tener cuidado Ahí Con ese movimiento Estrategia del Arsenal El Paragoza Porque A veces Linigan Otras veces Adams O Kion Se van hacia el punto De penalti Arrastran a los defensores Y por detrás Aparece El tercer hombre Del Arsenal 0 a 0 En el marcador 10 minutos de juego En el parque De los príncipes Entre Real Zaragoza Y Arsenal Snyder Con Linigan Winterbull Ha cortado Belsué Con Merson Hay falta favorable A Zaragoza Falta de Paul Merson El jugador Que se reincorporó Al Arsenal El pasado mes de febrero Después de una pura Desintoxicación Y una sanción Por consumo de cocaína Para sacar Belsué Snyder, Higuera y Poyet En busca de ese balón Ha despejado Kion Wright Y Aragón Se lleva Wright Deja Para Merson Se adelantó Pablo Pablo perseguido Por Aguado Ya no llega Ahí está Que de banda Recupera el balón El Paragota Ninguno de los dos equipos Ha conseguido Hasta el momento Hacerse con el control Del partido Vamos a ver Si vuelve a coger El balón El Zaragoza Y se Quita un poco De encima Esta presión Y esos marcajes Que sobre todo Los hombres del medio campo Están haciendo Los del Arsenal Y que juegue Empieza a jugar Sin complejos El equipo español Olvidando que está Frente a él El campeón De la recopa Dixon Se ha adelantado Ahí a Pardesa Dixon Hacia White Belsué Retrasó bien Belsué Para Cedrún Suar Tendrá que estar ahí Atento a Aragón En esa zona De medio campo Y ahí es donde debe Evitar la presión Y tocar el Zaragoza No perder ahí la pelota La entrada De la patada De Dixon Que estaba Ya picado Con Najín Pero Se levanta Najín Vemos ahí No es esta la falta Que ha señalado el árbitro Aquí no la hubo Sino la de Dixon A Najín Solana Juega para Najín Cáceres Cáceres De nuevo con Najín Najín hacia Higuera No llega a Higuera El balón directamente A Seaman Está Stuart Houston Transmitiendo órdenes A Tony Adams El capitán Con un símbolo De este arsenal Donde se inició Desde infantil Cuando Aguado Ha cortado ahí Ante Hartson De nuevo Aguado Schwartz Schwartz para Dixon Dixon abre para Parlud Pablo Y Solana Logró centrar Pablo Lo ha cortado Aguado Quión Alcó bien Y sacó ahí La pelota Poyet Pero está muy cerrado Muy atrás del Zaragoza Robó bien ahí Ahora Higuera Atención Vamos a ver el contraataque Importantísimo El contraataque No debió Envío muy largo Se ha ido Dixon Dixon Y ahí fuera de juego Viene ahí ahora La defensa Ojo a esos balones Esos cortes de balones En la zona del medio campo En un buen contraataque Que tenía la Zaragoza Mientras Paul Merson Está indicando Que hay un hombre Ahí vemos La posición de fuera de juego De Paul Merson Que indicó El juez de línea Mientras Winterbull Este es Lee Dixon Un veterano Ya de 31 años Un hombre que Llegó a ser 21 veces internacionales Con Inglaterra Este veterano Lateral derecho Del Arsenal Que ha jugado Los 8 partidos De Competición Europea Como titular Va a ser atendido Nigel Winterbull Otro veterano 31 años El Arsenal Es un equipo Que lo forman Bastantes hombres Ya muy curtidos En el fútbol Repiten 5 hombres Campeones Del pasado año Seaman Dixon Adams Merson Tony Winterbull Y la defensa Formada por Dixon 31 años Linnigan 32 Winterbull 31 Y Tony Adams 28 Van a retirar Al lateral izquierdo Nigel Winterbull Que ha sido El único jugador Que ha jugado Completos Los 8 partidos Anteriores De la recopa Retiran Nigel Winterbull Va a quedar Con 10 hombres De momento El Arsenal Hasta ver Si puede Continuar Winterbull Se cumple Se va a cumplir En estos momentos El minuto 15 De partido Sigue el 0 a 0 En el marcador Entre el Real Faragosta Y el Arsenal Ha cortado Dixon El balón Para Hartson Poyet Poyete Controla Aragón Aragón Para Poyet Juega Poyet Hacia Schneider Ha cortado Linnigan El balón Lo controla Ahora Belsué Belsué Y Wright Belsué Si me ha retrasado Para Guado Pardesa Pardesa Poyet Ha cortado Swart Cuando Vuelve Al terreno De juego Winterbull Hay saque de banda Para el Real Faragosa Higuera Aragón Para Pardesa Busca el primer Disparo a puerta Pardesa Le fue alto Lo mismo que a Higuera Lo ha intentado dos veces El Real Faragosa En estos 16 minutos Que llevamos de fuego Las dos veces Se le ha ido arriba Primero a Higuera Ahora Al capitán Miguel Pardesa Va a sacar Seaman Tampoco Los ingleses Han disparado Sobre la portería De Cedrum Seaman Es Kion Quien intenta Y ha tocado Ante Najin Snyder No pudo llegar Snyder Ante Linnigan El balón De nuevo Vuelve a Seaman Ahí va ya El lanzamiento De Seaman Busca a Hartson Aguado Es que no ha cortado El balón para Dixon Intenta Najin No llega Y saque de banda Para el Arsenal Va a sacar Dixon Este es Martin Kion Y Lee Dixon El que va a intentar Meter el balón Hacia Linnigan Balón largo Buscan siempre En estos saques Los laterales Del Arsenal Ha cortado Solana Guar Y es Cáceres El que ha despejado Vuelve a recuperar El balón En el Arsenal Y está poco a poco Haciéndose Con el dominio Del encuentro Parlur Controle Parlur Kion Se ve en el juego Una y otra vez Schwarz El zurdo Schwarz Ha salido bien ahí Poyet Está obligando a jugar Muy atrás Con el menado Ahora del juez Salió bien La pelota no ha salido Schneider Schneider para Pardesa Ruega Pardesa Con Poyet Tiene que arrancar Desde muy atrás Poyet Poyet Intentó devolver De nuevo a Schneider El balón para Simón Debe tranquilizarse un poco Su juego No bajar Ritmo Ni velocidad Pero sí El Zaragoza No debe Intentar Debe intentar No perder el balón Tan pronto Rite Le quedó atrás A Merson Poyet Creo que este es uno de los problemas Que ha tenido el Zaragoza Que Poyet Tiene que irse muy atrás Y le cuesta luego Mucha salida Y saco de banda Para el Zaragoza Cambiando sus posiciones Ahora Para intentar Descolocar a la defensa De cuatro En línea del Arsenal Los hombres del Zaragoza Liguera juega Para Aragón Cambia Aragón Pero ahí los lanzamientos Largos Está perdiendo Todos los balones De momento No hay precisión Por parte de los Jugadores del Zaragoza Y va a sacar De nuevo Simón Los dos equipos Con cuatro defensas En línea Pero la batalla Está de momento De cantada En el medio campo Porque el Zaragoza Está jugando Con Aragón Poyet Y Najin Mientras que los ingleses Tienen a Kion Parlor Spar Y Merson Y hay una Ligera superioridad De un hombre En el medio campo Porque Pardesa Y Higuera Están jugando Bastante adelantados Con Snyder Para sacar Dixon Ahí está Poyet Que obligado A seguir a Paul Merson Que está jugando Muy atrás Parón Para el Arsenal De nuevo Y va a sacar Dixon A Raymond Poyot Mientras el árbitro Dice que no es Falta Sino saque De banda Lo que tiene que hacer Dixon Juega para Pavlov Ante él Ahora Aragón Dixon El envío De Dixon Lo ha sacado Una vez más Poyet Higuera Para Belsue Kion se adelantó A Aragón El balón Para Parlor El centro El centro de Pavlov Hartson Es Najin El que ha despejado Y hubo falta de Kion Falta de Kion A Najin Ahí vamos a ver Cuando saca la pelota Aguado Y luego Kion Le hace la falta A Najin Es Cáceres El que envía A Kiosneider Ha cortado Adams Aragón Y Parlor Hay falta de Poyet Hay muy poco juego De momento En estos 20 minutos Que llevamos de partido Sigue el 0 a 0 En el marcador Partido muy intenso Bastante fuerte De momento Cuando ha sacado Ahí Aragón Swart Kion Olana Vuelve el balón A Kion Por Tonajin Y el que Disparó Fue Parlor El balón Se lo lleva a Cáceres Está muy solo Snyder ahí Porque Higuera Se ha ido a la banda Derecha Pardesa A la izquierda Y los centrocampistas Están prácticamente Junto a los defensas Tendrá que corregir Algo eso El Paragoza A lo largo del partido Cuando Aguado Ha saltado ahí con Wright El balón para Swart Todos los balones Ahí en la zona En el medio campo De momento están yendo Para el arsenal Es Dixon Dixon Ha controlado Y cortó Cáceres El balón es para Najin Najin Snyder Snyder y Swart Le ha quitado la pelota En falta Está Víctor Fernández Está Víctor Fernández Indicando a Cáceres Y a Aguado Que echen la pelota Al suelo También a Aragón Va a sacar Najin Ha tocado Solana Para Najin Pardesa Hubo falta A Pardesa De Linigan Está Andy Linigan Mientras Víctor Fernández Inquieto Sale una vez a través De su banquillo Para transmitir órdenes A sus jugadores Minuto 22 Del primer tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador Es Najin Quien va a sacar Aguado Poyete Snyder Dentro del área Ahí va Najin La jugada de estrategia La cortó Linigan Despejó Tony Adan A Isaac De banda Para el Paragoza Acaba el suelo Ardeza Ardeza Aragón Pues ven como ha presionado Ahí Carlos Para hacerse con el balón Wright Wright Ha estado muy bien Ahí Aguado Para sacar ese balón Perfecta y correctamente Ante el peligrosísimo Wright Saque de banda Para el Paragoza En que iba él solo Observen ahí Como le quita Perfectamente Viniendo de atrás Aguado Ahí Llega perfectamente Al balón El central del Paragoza Va a sacar del suelo Para Higuera Aragón Poyete Entre tuvo ahí Poyete Ha llegado Solana Antes que Dixon Juega Solana Schneider Ha atacado Adams El balón para Kion Parlor Parlor Y ha habido una zancadilla De Najin Que le puede costar una tarjeta Se la perdona ahora Al árbitro Porque Najin le hizo una zancadilla Ahí muy clara Cuando no tenía ninguna posibilidad De jugar el balón Para cortar el contraataque Del Arsenal Fue la Dixon Dixon Otrazo para Swart Lo va De Najin Fue la Swart Para Merson Parlor El centro de Parlor White Y paró Pedrún La primera jugada De peligro del Arsenal Minutos 24 Este remate Vamos a ver de White A centro de Parlor Que paró sin ninguna dificultad Pedrún Ahí saque de banda Para el Real Zaragoza 22 Del primer tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador A sacar Belsué Belsué para Poyet Que ha quitado el balón Swart El rey Ocaspo del Arsenal Se ha ido haciendo Poquito a poco Con el control Del partido Y es ahí Donde el Zaragoza Que ha arriesgado mucho Víctor Fernández Sacando Cásicamente tres puntas Con Higuera Schneider y Pardeza Cuando es Swart Merson Quien tiene el balón Ha cortado muy bien Del juego El riesgo que ha asumido El entrenador del Zaragoza Jugando Con un 4-3-3 Lo está haciendo perder El control del medio campo Ante el 4-4-2 Del Arsenal Una superioridad de un hombre En el medio campo Del Arsenal Que está sacando Más provecho A los tres Que está teniendo El Zaragoza En punto Oye El que ha sacado Y ahí solo está Schneider Que no tiene ninguna opción De llegar a ese balón Dixon Winterburg Winterburg para Paul Merson Fuera de juego de Winterburg Fuera de juego de Winterburg El juego de línea Indicó la posición Antirreglamentaria De este hombre El lateral izquierdo Del Arsenal Para sacar De suelo Ahí vemos la jugada Un poquito Estaba muy clara La posición Que fue Antirreglamentaria Del lateral Del Arsenal Jugando ese Schwartz Que se está Prácticamente robando Haciendo eso Con todos los balones Ahí en la zona de medio Tampo Poyet Con Schneider Y Pardesa Hizo devolverle Una jugada Que adivinó Perfectamente Y sin ningún problema Tony Adams Pablo Para Paul Merson Ha caído del sue Atención 3 contra 3 Muy bien Ahí Cáceres El balón Directamente a Cedrún Cayó Del sue Cuando intentaba Regresar a su posición Y eso dejó Un 3 contra 3 Mientras Cedrún Está indicando Tranquilidad Veamos cómo va a llegar Cáceres Para Rebatar el balón A Paul Merson Higuera Higuera Ahí están muy parados Los hombres del Zaragoza Observen cómo van Con qué velocidad Sobre todo Svart y Pardou Por esos balones Pobre Aguado Aguado para Solana Pero está jugando El Zaragoza Bastante nervioso No ha logrado asentarse Ahí Es donde Medellín Aragón Y Poyet Deben intentarlo Higuera Muy bien Muy bien Ahora el desmarque De Higuera Está Snyder en el centro Higuera y Winterbull Vamos a ver si puede salir de ahí El jugador del Zaragoza Que ha conseguido El primer córner Del partido Primer córner del partido Favorable al Zaragoza 27 minutos Seguimos con el 0 a 0 En el marcador Va a lanzar Higuera Viene Aguado Poyet Schneider También Cáceres Y Pardeta Todos ellos Dentro del área Menos 2 Y todo el arsenal También Cáceres El balón para Poyet Pero fue Con una posición Dificilísima En la que intentó Seguimos a remate Poyet Nombre que En la temporada 88 Estuvo Jugando en el Brenoble Aquí en segunda división En Francia Todavía le recuerdan Aunque no fue En aquella época Cuando era un jugador Tan brillante como ahora Pero sí Estuvo en la temporada Juan del Brenoble En segunda división Francia Simán Ha tocado Harton Y Cedrún Es finalmente Quien ha despejado Deja Dixon Que salga la pelota Y saque de banda Para el aso Lee Dixon Puede hacer actuar Esa es Linigan A punto Higuera De llegar a ese balón Winterburn Winterburn Para Tony Adams Schwartz El primer balón Por delante De los centrales Y envía Tony Adams A Harton Con él está Aguado Ha controlado bien Aguado A John Harton Mientras Schwartz Ha hecho ese cambio De juego Que despeja Finalmente Najin Ante Kion Ahí vemos a Najin El Zaragoza Intentando Por lo menos No cometer ningún error En defensa Hay mucho partido Para intentar buscar el gol Va a Hatar Dixon Arlour Le quitó el balón A Aragón Najin Y ahí está Snyder Con Tony Adams Con Tony Adams A esto falta ahora Tony Adams A Snyder Esa va a ser una batalla Que va a tener Snyder Todo el partido Siempre Tony Adams Colocando su mano Evitando Intentando evitar el salto Un control Tranquilo a Snyder Cuando Belsue Juega Ahí tanto el Cáceres Buscando a Linigan Dixon Pero luego se ha parado No se la perdón No Finalmente se la saca La tarjeta A Polmerson El segundo jugador Amonestado del Arsenal Y atención Es una buena Distancia Un poquito larga Pero Najin Aragón E Higuera Están preparados Para el lanzamiento La vitro Les indica Que no deben lanzar Ni pueden lanzar Hasta que el pite Parece que va a ser Najin O una jugada de protesta Que puede hacer el Zaragoza A Belsue Muy abierto A la banda derecha Solana a la izquierda Vamos a ver Que hace Najin Ahí va Najin Al lanzamiento Directo fue Le ha ido muy arriba El lanzamiento a Najin Es lo que más está pecando El Zaragoza Hasta el momento Falta de precisión Tanto en los pases Como en los disparos Digamos que Como novato Y como aspirante Está esperando Al campeón un poco Y es importante Que sigan haciendo Las cosas bien En el aspecto defensivo Y esperar al momento En que pueda Intentar el control Del juego Y del balón Najin Ha tocado muy bien Ahora Para Pardesa Poyet Higuera De nuevo Y ahora fue Paglour El que envió Fuera de banda Enseguida Esquad Y Paglour Como Kion Intentan Cortar Los ataques Del Zaragoza Belsué Pardesa Pardesa Aragón Tiene que empezar A jugar Aragón Un poquito más Belsué Hacia Poyet El remate De Poyet A córner Muy bien Ahí Poyet Y también Linigan Que cortó El remate Ahí vamos a ver De nuevo La jugada Al centro De Belsué Y ahí Poyet Intentando adelantarse A Linigan Es el segundo Corner Para el Real Zaragoza Para lanzar Aragón Los 17.000 Aficionados Aragoneses Que están aquí Animando al Zaragoza Cuando realiza Esta jugada De aproximación A la portería De Seaman El disparo De Higuera Fuera Por segunda vez Lo intentó Higuera Por segunda vez Se le fue Desviado Ahí vemos De nuevo Cuando va a sacar Seaman David Seaman Está haciendo Una espléndida temporada Al guardameta Del Chelsea Pero nada más Nada menos Que tres penaltis En la semifinal Contra Sampdoria A controlar Ahí Belsué Ahí es donde Poco a poco Tiene que ir haciendo Se dueño El Zaragoza Bajados Y baja un poco La presión El Arsenal Y ellos van Cogiendo El sitio Y los movimientos Higuera Higuera Se desmarcó muy bien Poyet Un poquito fuerte Las llegadas De Poyet Lo que pasa Que está haciendo Esfuerzos físicos Tremendo Poyet Porque está jugando Muy retrasado Está rincando Desde muy atrás Intentando cerrar A Paul Merson Entonces Cada subida De Poyet Son 80-90 metros Eso Desgasta muchísimo Cuando es Belsué Quien tiene el balón Hacia Pardesa Va a controlar Tony Adams Tony Adams Para Winterbull Winterbull El balón Le llega A Wright Estuvo rápido Y atento Aguado Muy bien Aguado ahí No dejando controlar Al peligroso John Wright Para Qatar Lo ha hecho ya Winterbull De nuevo el balón En su poder Rueda para Pardul 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 Paseó el balón Por delante De Harton Y de Cedrún Ahí está Harton 20 años Un jugador fichado En la pasada temporada Este es su primer año Del Luton Ha sido ya dos veces Internacional con Galdes De número 9 Delante Acá ya Cedrún Estamos en el minuto 36 del primer tiempo Sigue el 0-0 En el marcador Cuando Dixon No ha podido Evitar que la pelota Salga favorable Al Zaragoza Ahí va Schneider Con Linigan Cargó Correctamente Linigan Ninguno de los dos jugadores Tenía la pelota Controlada Y ahora también Controla sin ningún problema Aguado Muy largo ahí Entonces Está Algo que normalmente No suele hacer el de Alagoza Esas imprecisiones Oye Pardeza Pardeza para Aragón Están fuera de juego Higuera Estaban Higuera y Schneider Y No estaba de acuerdo Higuera con El juez de línea Pero observen Estaba allí Winterbull El juez de línea Inmediatamente levantó La posición Indicando Que Higuera estaba Por detrás Del lateral El juez de línea Acá ya Seaman Ahí está Stuart Houston El entrenador Del arsenal Dirigiéndose Constantemente A sus hombres Lo mismo que hace Víctor Fernández Para sacar Cedrún Todos los jugadores Prácticamente Concentrados En el círculo central Ahí están Tony Adams El central Buscando los saques Lo mismo que Linnigan y Kion Los tres hombres Estaban muy bien de cabeza Son los que van a buscar El saque Ahí va Tony Adams Siempre con el brazo Por encima De los hombros De Schneider Ahí falta De Schneider A Schwarz Ahí vemos la jugada Va a sacar Dixon No, deja Para quedar a Schwarz No Vamos a ver Si Schwarz Es el que mejor Toca la pelota La puede poner O lo va a hacer Tony Adams Le está diciendo A Kion que baje Porque se va Linnigan Está diciendo Que baje Martin Kion Porque se va Linnigan El balón Busca Hudson Y Cedrún Y Cedrún Da un empujón Ahí Solana Absurdo Que le voy a dar El costo Una tarjeta A Wright Porque Wright La había empujado Antes Pero eso no es motivo Ahí vean Solana Ahí Ahí recibe Un empujón De Wright Cuando va por el balón Pero eso no es para Que luego Él Se lo devuelva Orlando Parlow Se ha llevado ese balón Ha cortado a Guado Merson Merson para Winterburg De nuevo a Guado Está Siendo el mejor hombre En defensa del Real Zaragoza Hasta el momento Xavi Aguado Este hombre que vemos En imagen Lo va a sacar Desde la banda Nigel Winterburg 39 minutos Del primer tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador En París En el Parque de los Príncipes Con el Real Zaragoza En la final De la Recopa Winterburg Paul Merson Merson para Dixon Dixon Eiguera Swart Grandísimo jugador Este sueco Que llegó Esta temporada Procedente del Benfica Schneider Ojo Porque observen Cómo van rapidísimos Llegaban tres hombres Muy bien Belsué Atención a la llegada De Belsué Belsué Fuera juego de Pardesa El juego de línea Ha indicado la posición Antirreglamentaria De Pardesa Tardó ahí Un Observen Estaba En fuera de juego Ahí tardó un poquito Belsué En decidirse a pasar En decidirse a pasar El balón a Pardesa Y El juez de línea Indicó la posición Antirreglamentaria Del capitán Del Real Zaragoza Interceptó bien ahí Belsué Este balón Kion Con Poyet Ha sacado Aragón Para Belsué Vamos a ver si puede aprovechar Que no le sigue Merson Ahora se lo está haciendo Belsué Y además le quita un poco Trabajo a Poyet En ese sentido Pardesa Vamos a ver si Deja los nervios El Zaragoza Y rompe a jugar Najin Najin y Martin Kion Najin para Higuera Lo difícil era Que llegase Najin a ese balón Y estaba en fuera de juego Yo creo que también Pardesa Ahora En la parte central Ahí observen a Pardesa Sí Estaba de nuevo Fuera de juego Ahí tienen que Jugar más rápido Si van a hacer en pared El tuya mía Los jugadores del Real Zaragoza Porque La defensa en línea De los ingleses Es centenaria Y ahí es muy difícil Que haya despices A la hora de Dejar Los espacios libres Los hombres del Alcenario De un error Ahí Esto es lo que Deberá corregir Intentar corregir Víctor Fernández En el descanso Que el Zaragoza No derroben los balones Mientras que el balón Alcenario En la zona del medio campo Clark Ahí ahora Yo creo que es la primera vez Que roba un balón Y se anticipa Ahí el Zaragoza Eso es lo que debe buscar Anticipación Que es lo que está haciendo Larsen hasta ahora Con ellos Paul Merson 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 Error Que aprovecha Solana Aragón Aragón Para Higuera Alex Belsué Con Pardeza En la banda derecha Continúa Higuera Juega con Belsué Y ahí ya Vienen los problemas Sobre todo El fuera de juego Tiene que venir Najin de atrás Con el Kion Pareja Que no se están Abandonando En ningún momento Uno a otro La volea De Poyet Sin ningún problema Para Siman 42 minutos Del primer tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador Envío de Siman Busta Wright Ahora Al top con él Solana Kion Y Najin Spar El rey De los balones Ahí en la zona Del medio campo Dani Adams No necesito Hacerle falta A Pardeza Pero está tan acostumbrado A poner el brazo Que incluso A Pardeza se lo ha puesto Ahí lo tiene Condignada Mide más de 1'90 Pero está el hábito ya En cuanto a las formas De ir a buscar Este tipo de balón Pero no encontrar resistente Por parte de Pardeza Lo hizo falta Ahí está Víctor Fernández Imagino Esperando Llegar al descanso Para un equipo Novato En estas líneas Como el Zaragoza Es importante Que en el primer tiempo Haya mantenido bien El tipo Y lo ha hecho En el aspecto defensivo Para empezar A corregir Otro tipo de cosas Para buscar la victoria Tony Adams El que ha retrasado Para Seaman A Casima Hacia el White Cortó Solana Saque de banda Para el Arsenal Está diciendo Está diciendo ahora Víctor Fernández A Higuera Que se retrase Va a sacar Dixon Wright De nuevo Solana El que ha enviado Fuera de banda 44 minutos Estamos en el último minuto Del primer tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador Dixon Muy bien Ahí Cáceres Anticipándose A Wright Najin Higuera Vamos a ver Se organiza Un buen Contra-ataque El Zaragoza El balón Para Schneider Schneider Busca el disparo Fuera El disparo Más peligroso Del Zaragoza A los 44 minutos Schneider No tenía otra opción No llegaba nadie Con él Aprovechó el error De Winterberg Observen como no llegaba Ningún hombre del Zaragoza De ahí que buscó Un disparo cruzado Con muy buena intención Buena dirección Pero ligerísimamente desviado Va a levantar a Seaman Cuando se cumple En estos momentos El minuto 45 Y esta jugada De Schneider Ha levantado de nuevo Los ánimos De los seguidores Del Real Zaragoza Vamos a ver Si estas acciones También les dan Con confianza Que necesitan Los jugadores Ahí yo creo que Se ha dejado caer Un poco Dixon Ha hecho un poco Este teatro Aunque Viendo venir a Najin Al que le están provocando Los jugadores Del Arsenal Está en el suelo Creo que es Martin Kion Ahí vemos Queda en el suelo Efectivamente Martin Kion En ese salto Con Poyet Vaya Como ha quedado Martin Kion Impresionante El golpe Puede ser en una ceja O en un Fómulo En la nariz Tal vez Esperemos que sea Sobre todo Impresionante Por la sangre No lo más Esperemos que no sea Nada grave Vamos a ver De nuevo el salto Ahí entre Poyet Y Martin Kion Bueno Se va con su propio compañero Y Poyet no hace Absolutamente nada Su propio compañero Creo que ha sido Swart El que le ha roto la nariz El que le ha roto El centrocampista Del Arsenal Que ha recibido Este golpe Con su propio compañero Como ya el tiempo Está cumplido Imaginamos que Swart Houston No hará el cambio Hasta el segundo tiempo Pero yo creo que Difícilmente podrá volver Al terreno de juego Martin Kion Ahí también está Parlow Están los dos entrenadores Salta Parece También se va Parlow Se tienen que ir los dos Están los dos sangrando Y sangrando No puede haber ningún jugador En el terreno de juego Está prohibido Total y absolutamente Así que queda Con Nueve hombres Queda poco tiempo Prácticamente nada Bueno Salga minuto 47 Imaginamos que va a pitar Inmediatamente El señor Ceccarini Porque no ha habido Muchas pérdidas O apenas ha habido Pérdidas de tiempo Pero Efectivamente Swart Houston Está diciendo Al cuarto de ahorita Si Parlow Puede volver Van a ser diez Por lo tanto Han quitado hasta las botas Se las han dejado En el terreno de juego A Martin Kion Y va a sacar Dixon Ha enviado el balón Directamente de fuera El Arsenal Lógicamente Intentando ahora Que el árbitro Pite cuanto antes El final de la primera parte Porque insisto El entrenador Scott Houston No va a hacer el cambio Hasta el comienzo Del segundo tiempo Y difícilmente Creo yo Van a poder recuperar Para Martin Kion Es posible Ahora Final de la primera parte Empate a cero En el marcador Bueno yo creo Que el Zaragoza Puede sentirse satisfecho En lo que ha hecho Hasta el momento Sobre todo Ha hecho un buen trabajo En defensa Puede sentirse satisfecho Porque para un novato Que está jugando Frente a un campeón Debe salir con precauciones Como ha hecho el Zaragoza Pero lo que si es necesario Es que a partir de ahora Sobre todo en la segunda parte Viendo ya Como se han desarrollado Estos primeros 45 minutos Debe intentar buscar Su juego de ataque Debe intentar Buscar el camino del gol Que apenas lo ha encontrado Con dos disparos De Higuera Que se han ido lejos Otro de Poyer Que se ha ido lejos Y si El más peligroso De Schneider En el minuto 44 Ya prácticamente Cuando estaba terminando El primer tiempo Especial de la Recopa de Europa El Real Zaragoza Y el Arsenal En el Parque de los Príncipes De París De momento Cero a cero En el marcador Y vamos a aprovechar Estos escasos minutos Que tenemos Para repasar Para ver Algunas de las jugadas Más destacadas Del primer tiempo Ahí tienen ustedes Era el minuto 3 De partido aproximadamente Y se producía El primer disparo Del Real Zaragoza Higuera Fuera A continuación Nos vamos ya A una jugada Del Real Zaragoza Pardeza Que dispara Y también Fuera En esta ocasión Es el Arsenal El que ataca Y Wright El que Dispara Pero detiene este drone Era el primer Corner Del partido Higuera Y Poyet Que se le va La pelota Muy alta Atención a esa internada De Wright Cedrún Y Solana Afortunadamente A corner Y ese corner Lanzado por El Arsenal Y detiene Cedrún En el minuto 40 Viene un gol Del Real Zaragoza Anulado por Fuera de juego Ahí tienen ustedes A Pardeza En fuera de juego Clarísimo Y verán Y verán Ahora la jugada Seguramente Más interesante Y peligrosa Del Real Zaragoza Incursión De Schneider Y disparo Cruzado Que se va Por muy poquito A la derecha Del portero Siman Ahí vemos La jugada De Schneider Repetida El disparo Del centrocapista Zaragozista Que se va afuera Bueno Pues eso es todo De momento Esas han sido Las jugadas Más interesantes De la primera parte 0-0 En el marcador Vamos de nuevo Con publicidad Después al Parque De los Príncipes Y tras que el partido Una vez que concluya Volveremos en directo Con nuestros invitados Con nuestras unidades móviles En París En la Plaza de España En un montón de sitios No se vayan Les esperamos Es el gran reto Es para lo que Se han venido preparando Es el gran día Y todos esperamos Empezar a ver A ese Real Zaragoza En esta segunda parte Es claro Que está jugando Frente a un gran equipo Un equipo que ha tenido Muchos problemas A lo largo de esta temporada En su liga Lo que ha motivado Que esté En el centro de la tabla La liga inglesa Que termina Este próximo fin de semana Va a quedar Prácticamente En el medio de la tabla Pero No hay que olvidar Que en las competiciones europeas Ha dejado En la cuneta Entre otros equipos Al Osser de Francia Y al Sampdoria Italiano En las semifinales Y una vez más Recordar Que es el actual campeón De esta competición Sale ya El Arsenal Al terreno de juego Siempre su capitán Y su hombre emblemático Tony Adams Al frente de sus hombres Sale el Real Zaragoza Vamos a ver Si hay algún cambio En alguno de los dos equipos Vamos a ver Si Martin Kion Yo lo dudo Sería Bueno No milagroso Porque a lo mejor La sangre Es lo que Ha creado Esa imagen Tremenda Con la que se ha tirado Pero efectivamente Ahí hay un hombre nuevo En el Arsenal David Hillier Un centrocampista Con el dorsal Número 13 Que va a salir seguro En lugar de Martin Kion Ha salido Parlor De momento Hay diez hombres Falta uno En el Arsenal Vamos Antes de comienzo Si nos da tiempo Este segundo tiempo Al terreno de juego José Antonio Ciria El Zaragoza Ha controlado El juego perfecto En un tono de censa Pero todavía No puede engargar Ese juego preciosista En el medio campo Bueno Nos falta Un poco más de precisión En el último pase Nosotros este campo Lo estamos realizando Realmente bien O sea Estamos un poquito Más tranquilos Y más serenos En esa última acción Y crearemos Más ocasiones de gol ¿Va a haber algún cambio táctico Durante esta segunda mitad? No Seguimos igual Gracias y mucha suerte Víctor Bien pues Ahí están las palabras De Víctor Fernández El Zaragoza Preparado Para el asalto De la recopa En esta segunda parte Que va a comenzar En el Parque De los Príncipes De París Schneider Higuera Junto al balón David Hillier Es el Centrocampista Que ha salido Al terreno de juego Es un jugador Muy diferente A Martin Kion Es un jugador Muy diferente A Martin Kion Acaba de comenzar En la segunda parte Es un jugador Más menudo Más rápido No es un hombre Fuerte en el juego aéreo Como es Kiot Cuando Poget Intentaba esos Es Schillier Se acaba de tocar El balón Hacia White Aguado Bien rectificó Aguado ahí En esa jugada Y Belsue Pero observen Cómo van rapidísimos A interceptar Van rapidísimos A por los balones Eso es también Lo que debe hacer El Zaragoza En cómo aparecía Rapidísimos Y Parlo En busca de ese balón La velocidad Es una de las Virtudes Más importantes Del fútbol inglés Y un genuino Representante De ese fútbol Es el Arsenal Va a sacar Belsue De ese fútbol Es un jugador De 25 años Que fue internacional Con Sub-21 De Inglaterra En su momento Cuando juega Dixon Ante el Najim Dixon y Najim Frente a frente También llegaba ahora Aragón Ante Hillier Y le ha ganado ahí La posición A Belsue Que ha estado muy rápido Y bien Ante Hartson Se había colocado Detrás de los centrales Hartson Detrás de Aguado El Cáceres Cuando va a haber Un nuevo cambio Se va al lateral izquierdo Winterburn lesionado Y entra Morrow Steve Morrow Steve Morrow Con el número 12 Entra por Winterburn Así pues Los dos cambios Se ha visto obligado Se ha visto obligado A hacerlos Stuart Huston Al comenzar La segunda parte En el Arsenal Steve Morrow Es un jugador De 24 años Que ha sido 16 veces internacional Con Irlanda del Norte Es un jugador Y ahora está con más Y ahora está con más decisión El Zaragoza Higuera Dixon Que lleva el balón Que lleva el balón Pardesa el disparo de Aragón se ha ido, golpeó en Merson ahí saque de banda para el Real Zaragoza a sacarle el suelo Pardesa entrando en juego el capitán del Zaragoza muy bien ahí ante Schwartz y el disparo de Pardesa que desvía Seymour importantísimo que Pardesa empiece a jugar en este equipo a los 5 minutos de este disparo de Pardesa ahí vamos a ver el túnel que le hizo a Schwartz y el disparo ahí que desvió Seymour está el Zaragoza atacando hacia el fondo donde se encuentran sus seguidores va a sacar Seymour intentando aprovechar el repliegue del Zaragoza Poyet un esfuerzo enorme el que está haciendo un trabajo impresionante en el medio campo sobre todo hoy en las zonas defensivas en las que en él no se suele mover habitualmente no va a llegar Schneider lo ha hecho antes Seymour el tener que perseguir a Paul Merson le está obligando a un terreno de esfuerzo a Poyet va a atacar a atacar del Suez el banquillo del Arsenal va a atacar ya del Suez del Suez juega con Cáceres Cáceres para Solana ahora se lo sube a presionar el Hartson a Ardeza y Schwarz siempre robando buscando esos balones en la zona del medio campo un trabajo impresionante el del Sueco oye ahí tienen que empezar a tocar allá lo está haciendo el Zaragoza Higuera buscó el disparo desviado se le fue a Higuera pero insisto es un buen síntoma unas buenas formas las que está exhibiendo el Zaragoza en este comienzo del segundo tiempo va a atacar Siman ahora Belsuez se aproxima más en los marcajes a Paul Merson y ahí Poyet puede ir a los saques a la zona central del campo Dixon él se ha tocado Hillier Inajin Higuera Dixon Inajin ahí hay que ir con decisión como van los ingleses a por la pelota Cáceres Barlow Merson están fuera de juego igual fuera de juego de Jan Wright el hombre más peligroso apenas ha tenido un par de momentos en los que ha tenido la pelota bueno ha levantado la bandera juez de línea yo creo que abarrancó Snyder en posición correcta estaba dirigiendo Snyder al juez de línea cuando es Hartson la ha cortado Cáceres estaba muy bien Cáceres en este comienzo del segundo tiempo lo mismo que Aguado obtuvo toda la primera parte Pardesa Pardesa Najin Najin para Poyet la actividad de Poyet son 80 metros el disparo de Poyet golpeó en Tony Adams y ya no le siguen tanto los centrocampistas de Aike Suar haya venido a echarle una bronca tremenda a Pablo por haber dejado solo ahí a Poyet aquí cuando no apretan todos quedan esos espacios que ha venido a recriminar Aragón continúa Aragón con la pelota Aragón para Poyet de nuevo muy bien para Aragón y Suar impresionante el Sué por el partido que está haciendo ahí saque de banda para el Zaragoza que está llevando el dominio y la iniciativa del partido en esta segunda parte Higuera de nuevo del Sué el valor hacia Poyet ahí sacado Linigan llegaba muy bien Poyet por detrás de Schneider Cáceres de nuevo Linigan Solana Solana para Najin de nuevo Solana Najin el que envía hacia Higuera toca muy bien Higuera para Pardesa se adelantó Paul Merton saque de banda para el Real Zaragoza que está empezando a dominar en la final ante el Arsenal Higuera Belsué muy bien hacia Schneider sale Seaman tiene que dejar Schneider que saque Seaman Aguado ahí ante Wright el balón para Solana Pedrún el que no ha despejado Dixon estaba saliendo ahora un juego posicional ha levantado el juego de línea el banderín no de este hombre de Wright sino de Hudson pero aún fuera de juego posicional de nuevo vuelve Stuart Houston a dirigirse a Tony Adams al capitán y ahí va Schneider con Morrow que ha enviado fuera de banda Abel para hacer el saque y ahora los que mantienen el ambiente con los seguidores de Zaragoza a punto Schneider la posición era correcta no llegó a tocar más que ligerísimamente que bien le envía el balón ahí Pardeza y apenas llega a tocar con la punta de su bota Schneider pero ahí lo vemos una vez más mejor con la parte exterior de su bota llegue a tocar ligerísimamente Schneider Cáceres con Hudson durísimo el galés el delantero centro del Arsenal Merson desafortunadamente para Zaragoza esta segunda parte apenas ha entrado después en juego un gran esfuerzo físico en el primer tiempo Merson que tal vez está pagando ahora Seaman no quiere ir Schneider hasta allí a presionar y ahí están de nuevo Cáceres y Hartson Higuera y como no Swartz siempre cerca del balón muy bien Belsué para Coyet Pardeza estaban fuera de juego Schneider muy bien lo vio Pardeza Belsué Schneider que deja para Higuera ha parado Siman Higuera de nuevo fuera que jugada acaba de hacer el Zaragoza que ocasiona los 12 minutos que bien Pardeza Belsué Schneider Higuera ahí está de nuevo la jugada que bien Schneider le deja ahí a Higuera que ha tenido el gol primero en el remate con el pie y después un poco más complicado con el remate de cabeza a los 12 minutos ha tenido ahí el gol el Zaragoza poco a poco va llegando preciosa la jugada aunque podía el juego de línea dio por buena la posición de Belsué que era la más dudosa y ahí está de nuevo el Zaragoza en ataque Schneider está buscando el triunfo el Zaragoza desde que comenzó este segundo tiempo va a dejar Higuera que saque Najim ha caído creo que ha sido una naranja ahora sí al terreno de juego se ha retirado ya Hartson va a sacar Najim para Higuera de nuevo Najim Aragón que bien ha controlado ahí Aragón Parlor con él ahí defendiendo bien la posición de la pelota muy bien Santi Aragón pero ahora no tiene con qué jugar muy difícil ahí encontrar espacio se había metido un fuera de juego Higuera aunque intentó sorprender a Siman ahora es el Arsenal el que está cerrando con sus dos líneas de cuatro los cuatro defensas y los cuatro centropampistas los espacios al Zaragoza para sacar el fuera de juego que ha señalado el árbitro de Higuera Seaman y ahí va Poyet ha atacado la pelota Poyet un saque de banda favorable al Arsenal va a atacar Dixon Dixon para Linnegan Linnegan hacia Hartson Hartson con el balón se va de Cáceres se ha llevado a todos Hartson y Merson ha sacado Belsué el remate de Paul Merson debajo de los palos sacó Belsué el remate de Paul Merson a los catorce minutos vamos a ver muy bien ahí Hartson no llega el guardameta de Drun y sí Belsué que es quien ha sacado bajo los palos la final está abierta ahora es cuando los dos equipos están buscando el triunfo va a atacar Siman Aguado el balón para Schwarz Schwarz hacia Wright no llega Aguado muy bien se cruzó ahí Cáceres el balón para Cedrún 15 minutos del segundo tiempo empate a cero en el marcador pero la final se está jugando en estos momentos de esta segunda mitad Dixon ha cortado Najin el balón que iba hacia Hillier Aragón ante Parlor tremendo el trabajo que está haciendo ahí Parlor para frenar a Aragón Belsué se le fue un poquito el balón ha cortado Morrow Pardesa y siempre Schwarz siempre Schwarz el saque es para el Arsenal dice el Schwarz de línea para sacar Morrow Morrow hacia Wright muy bien Aguado Coyet Schwarz con él deja para Schneider le ha quitado el balón Hillier aquí no puede mirar nadie al otro lado a Higuera perdón no a Schneider hay que estar muy atentos porque ellos son rapidísimos a la hora de ir a buscar el balón están animando como ven a todos los hombres del Arsenal desde el banquillo Paul Merson ha habido falta de Belsué vamos a ver la falta de Belsué a Paul Merson y de nuevo va Tony Adams Limigan Wright Hartson va a lanzar Merson todos los hombres moviéndose intentando desquizar es Adam siempre el que va a intentar buscar ahí va el segundo pago el balón se lo quedó ahí vemos observen siempre va hacia el segundo palo hacia Tony Adams y ahí están Adams Cedrún que fue quien finalmente se quedó con el balón todos siempre intentan arrastrar hacia adelante a los defensas para que venga Adams desde atrás eso normalmente lo suele hacer el sancionado que hoy no puede jugar y hoy vuelve el capitán al centro de la defensa golpea ya Cedrún Collier con Linnigan Merson vamos a ver si no deja despertar al Arsenal de Zaragoza White ha tenido 15 minutos brillantísimos el Real Zaragoza al comienzo de este segundo tiempo ahora parece que vuelve a tomar sitio y posesión del balón el Arsenal Hillier el centro de Hillier ha golpeado en Najin saca Cáceres despeja Najin el balón para Dixon Aragón controló bien ahí Aragón para Belsué Pardezza Pardezza Juan va a hacer el primer cambio el Real Zaragoza en unos instantes estamos en el minuto 19 sigue el 0 a 0 en el marcador y aquí está el momento clave del partido el disparo de Aragón fuera durísimo el disparo de Aragón que dice que puede haber tocado Siman la verdad es que no si tocó tocó muy ligerísimamente vamos a ver si se ve en la repetición porque el disparo iba durísimo y el balón apenas ha cambiado de trayectoria puede haber tocado con los dedos Siman pero ni va con el espollo en línea lo vieron y el 0 a 0 en el marcador no dejan las aficiones del Arsenal y del Real Zaragoza que decaigan los ánimos y las formas y el juego de sus equipos ha habido falta de Belsué y va a haber tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Belsué por esa falta ante Wright ahí lo vemos y ahí van de nuevo el capitán Tony Adams este es el hombre amonestado a buscar el balón que Paul Merson y Swartz van a poner cerca de la portería está esperando el Zaragoza para hacer el cambio en función de como se reciba esta falta o después de que se saque la falta va a ser Swartz el que toque ha intentado el disparo directo tiene un poderosísimo disparo con el campeón de la izquierda Stephen Swartz y ahora ya si va a hacer el cambio Víctor Fernández vamos a ver a quien retira para que entre García San Juan ha puesto la puerta en juego el Arsenal Hillier con él Higuera ha enviado fuera de banda Higuera no se percata el árbitro de espaldas que están solicitando el cambio Swartz el que ha tirado ha atacado Solana Parlour no se quejan que pueda haber golpeado en el brazo de Higuera el balón en cualquier caso es el árbitro o no lo vio si lo vio pensó que era involuntario el contraataque del Zaragoza Schneider del Pardesa y del Sue el Sue con el balón Morrow frente a él el balón para Wright ha enviado fuera de banda Aguado ahora si va a haber cambio va a retirar a Higuera se va a Higuera y entra García San Juan primer cambio en el Zaragoza García San Juan por Higuera minuto 22 del segundo tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador esto lo que va a provocar es que adelante un poquito que pueda adelantar un poco su posición Poyet vamos a ver donde se coloca efectivamente García San Juan se va a poner en la parte derecha por delante por delante del Sue y ahí está Poyet ha saltado con Linigan el balón para Schneider que golazo de Schneider que golazo acaba de marcar Schneider que disparo ni se enteró Siman que golazo acaba de marcar Schneider a los 22 minutos de este segundo tiempo Schneider acaba de marcar a los 22 minutos de este segundo tiempo que golazo impresionante vamos a ver ahí la jugada ahí el disparo de Schneider el 1 a 0 para el Zaragoza a los 22 minutos de este segundo tiempo impresionante el disparo de Schneider ahí nada puede hacer el guardameta Siman sorprendido por un lado y al mismo tiempo imposible de llegar a ese balón ahí están celebrando el golazo de Schneider el 1 a 0 para el Zaragoza 23 minutos ya de este segundo tiempo Víctor Fernández indicando a sus hombres que sigan metidos en el partido que no bajen la guardia y Schneider solicitando el apoyo y los gritos de ánimo de los seguidores se adelanta el Zaragoza en el marcador ahí vean como celebran los seguidores del Real Zaragoza este golazo de su delantero centro Schneider que es el octavo gol que marca en la recopa y ha marcado 9 a right está dejando su sello también Schneider 8 goles en esta competición Hillier hay que seguir manteniendo el sitio la posición y el juego del Real Zaragoza que se ha logrado lo más difícil y el adelantarse en el marcador cortó Najin el balón le llega a Linigan Linigan hacia Parlor con el Solana también Najin ha tocado Najin el balón Suar hay falta de García San Juan a Suar y Víctor Fernández de nuevo hablando con Pardesa que toquen que toquen que toquen que toquen ahí ven los gestos con las manos de Pardesa que toquen que no se dediquen a despejar porque lo importante en el Zaragoza es tener el balón y tocar atención al lanzamiento que puede intentar el Reyes Bar va a hacer una jugada de estrategia el Arsenal ahí va Suar hacia Tony Adam y hacia Linigan y muy bien Fabi Aguado este balón para Cedrún indicando Cedrún a todos los hombres que salgan 25 minutos del segundo tiempo el Zaragoza por delante en el marcador García San Juan juega para Belsué Aragón de nuevo Belsué ahí tienen que empezar a tocar y a sacar la pelota a no perderla al Zaragoza hubo falta de una acción peligrosa de Tony Adams a García San Juan un plantillazo que es lo que ha señalado el señor Ceccarini Aragón juega Aragón para Snyder va a intentar llegar Snyder Linigan frente a él intentó ahora el túnel Snyder no lo consiguió y ahí ahora muy bien Aragón para cortar ese contragolpe del Arsenal saque de banda para el Arsenal va a atacar Dixon Dixon para Hillier Cáceres Snyder y Swartz y el que ha cortado Linigan y os falta de Snyder a Linigan tiene que tener cuidado a la hora de cortar las acciones de juego para no ver las tarjetas amarillas y dosificar y dosificar el esfuerzo y dosificar el esfuerzo el Zaragoza a partir de ahora Merson Cáceres impresionante el segundo tiempo que está haciendo Cáceres y ahí ha levantado la bandera al juez de línea muy justito y además casi saliendo de su campo estaba Snyder ahora se ve en el aspecto tan bonito impresionante lleno del Parque de los Príncipes y ahí está Víctor Fernández con el Doctor Villanueva cuando Poyet ahí ha intentado obstaculizar y lo ha conseguido a Tony Adams en ese salto haciendo un trabajo impresionante no me reencanso de repetirlo Gustavo Poyet y ahí Víctor hablando con Pardesa va a atacar Cedrún el balón de Cedrún ha tocado García San Juan Morrow de nuevo García San Juan Pardesa balón al suelo en serio es la gran parada de los Neyver ahí que del suelo le pase la pelota no se puede levantar la bandera un juez de línea internacional en una jugada como esta ¿cómo puede levantar la bandera un juez de línea internacional en una jugada como esta cuando Belsué se ha hecho un autopase y Schneider está saliendo muy mal ahí el árbitro y el juez de línea y ahí ha empujado ligeramente Schwartz a Belsué va a atacar va a atacar prácticamente dedicándose a enviar balones largos al área el Arsenal García San Juan y Morrow muy bien ahí ha peleado García San Juan esa pelota Tony Adams García San Juan Adams Adams para Hillier Harrison Harrison y Cáceres cambiados fuera de banda está muy encima muy pendiente Cáceres de John Harrison muy bien de nuevo Cáceres García San Juan Schneider cambió Schneider hacia Pardeza ha cortado Dixon Hillier Hillier hacia Wright va a llegar ante Cedrún muy bien Cedrún ahí el veterano guardameta del Real Zaragoza una garantía no una desgracia la lesión de Juanmi que estaba fenomenal jugando muy bien pero Andoni Cedrún que estaba haciendo una temporada magnífica hasta que fue expulsado en la liga en Barcelona a la vuelta del partido contra el Freygenor ahí lo expulsaron en Barcelona salió Juanmi lo hizo también que no había vuelto a jugar hasta hoy Cedrún pero es un profesional impresionante Andoni Cedrún y ahí está hoy jugando la final García San Juan Pardesa Poyet García San Juan Belsué Belsué para Pardesa no está preciso Belsué los pases está perdiendo ahí algunos balones este de Pardesa y el antes otro a Poyet Solana el que ha cortado ahora Schwartz Schwartz y Aragón frente a él también sale ahora Poyet Dixon 30 minutos del segundo tiempo sigue ganando el Faragoza por 1 a 0 Solana ante Pardour Merson Merson y acaba de empatar el Arsenal acaba de empatar el Arsenal entre Wright y Harsson acaban de conseguir el gol del empate la jugada del Arsenal entre Harsson y Wright los dos celebrando el gol vamos a ver finalmente quien ha hecho el remate Pardour le favorece ahí el balón Merson el que centra y yo creo que ha sido Harsson el número 9 yo creo que no ha sido Wright vamos a verlo de nuevo ahí están los dos no, no, no no ha sido Wright ha sido Harsson el que ha conseguido el gol no es Wright sino Harsson a los 31 minutos el que acaba de empatar el partido es Harsson efectivamente como pone aquí en el rótulo el que acaba de empatar 1 a 1 en el marcador minuto 31 del segundo tiempo bueno pues ahí está de nuevo no tiene que venirse abajo el Zaragoza como no ha hecho el Arsenal cuando le han metido dar el gol y debe seguir intentándolo y seguro que lo va a conseguir porque está jugando muy bien Snyder García San Juan Belsué Belsué Najin va a intentar llegar García San Juan García San Juan y Morrow oh el fallo infantil ahí ahora de García San Juan insisto ahora lo importante es que después de haber ido por delante en el marcador cuando te empatan que el Zaragoza no decaiga y no se venga abajo será muy importante también el apoyo de sus seguidores como lo han tenido los del Arsenal de los suyos cuando ha ido perdiendo Aguado es quien ha cortado Snyder con Morrow hay falta de Snyder ha caído ahí con Tony Adams como está recriminando Ceccarini que tenga cuidado es verdad hay que tener hay que pelear con el balón pero hay que tener cuidado no hacer daño al contrario del intendente ahí va Poyet con Merson despejó Aguado Schwarz de nuevo Aguado abre para Najim ahora de nuevo se han ido arriba los hombres del Arsenal Dixon ahí viene el lateral Dixon ahora el balón para Cedrún vamos a ver si Aragón Najim García San Juan y Poyet logran volver a hacerse con el centro del campo ha habido falta la de Tony Adams a Snyder ahí está Poyet con Linigan le ha hecho falta ha aplicado ahí la ventaja al árbitro porque le ha ido el balón a Siman le ha hecho falta Poyet a Linigan y aquí en el parque en el parque de los príncipes sigue el empate a uno en el marcador entre el Real Zaragoza y el Arsenal en juego la recopa europea Cáceres Barlow de los príncipes de los príncipes de los príncipes hay los cáceres con Cilier Poyet Aragón Aragón de nuevo para Poyet Aragón Poyet García San Juan ha hecho falta a Wright una preocupación ahora en el rostro de Víctor Fernández va a sacar a Fernando Cáceres Cáceres para Aragón García San Juan ante Moro continúa García San Juan con el balón Pardeza Pardeza fuera y todo el disparo del capitán del Real Zaragoza se le ha ido y abrió el balón con el efecto al golpear con el exterior de su pie va a sacar Siman vamos asistiendo a una segunda parte impresionante digna de una final europea entre el Real Zaragoza y el Arsenal ha sacado Najin falta no al revés es que la dice falta de Schneider no sabía nadie lo que había señalado el colegiado solo él ahora le ha señalado la falta a Schneider es Dixon el balón ha golpeado en Aragón Poyet 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 hacia Schneider Schneider con Linigan Adams saca para Morrow Morrow hacia Wright Porto Aguado Hartson Hillier Hillier hacia Wright Wright y Belsue el centro de Wright saca el balón Najin el balón para Hillier insiste el Arsenal a Isaac que de banda para los ingleses Dixon 36 minutos del segundo tiempo sigue el 1 a 1 el centro de Hillier ha despejado muy bien Belsue están metidos muy de atrás los centrocampistas del Real Zaragoza Dixon hay que controlen los despejes el Arsenal hay falta de Solana a Parlor el hombre que de una forma involuntaria lesionó a su propio compañero Martin Keon cuando finalizaba el primer tiempo va a lanzar Schwarz la falta y de nuevo Tony Adams Linigan Wright Hartson todos ellos dentro del área ahí va Schwarz el balón de Schwarz lo ha sacado Cáceres va a controlar Dixon ahora es Aragón quien ha cortado Aragón para García San Juan se va muy bien García San Juan más adelante está solo Pardesa Merson ha controlado antes que llegar a Belsue y es Morrow Pardesa Pardesa ni observen la jugada se adelanta Pardesa y lo barre lo barre Merson y hay tarjeta amarilla para Aragón por protestar como debe ser un penalti para el señor Ceccarini que ha visto tarjeta amarilla Aragón por protestar increíble ahí vemos ahí vemos de nuevo la jugada Pardesa con el balón viene Merson y lo derriba no Dixon bueno Pardesa que también se dirige al árbitro abriendo los brazos como diciendo que qué tienen que hacerle a uno para que le señalen un penalti cuando está solo delante del portero y va a disparar y lo derriban porque si dijéramos que podía sacar alguna ventaja Pardesa si no lo derriban él podría haber disparado despejó ahora Solana una dificultad más hay tres hombres en fuera del juego de la escena que añadir para intentar ganar una final europea esta que acaba de sufrir el Real Zaragoza la jugada en el minuto 39 Siman con el balón vamos a entrar en los cinco últimos minutos del partido y la afición que acompaña al Real Zaragoza cantando este partido lo vamos a ganar ya saben ustedes desde el término de los 90 minutos el marcador se mantiene en empate habrá una prórroga de dos tiempos de 15 minutos juega Dixon hacia Hartson con el balón directamente fuera lo ha enviado lo ha enviado lo ha enviado Parlow Ray Parlow que ha enviado la pelota muy desviada bueno pues estamos en los últimos minutos del partido un partido que se ha se ha que definirlo por algo ha sido sobre todo por el segundo tiempo en el primero ha sido un partido muy de tanteo sobre todo por parte del Zaragoza que como novato y aspirante al título ha estado mucho más pendiente de no cometer ningún error en su sistema defensivo que en ir a buscar el gol cosa que ha hecho decididamente a partir del comienzo de la segunda parte muy bien los primeros 25 minutos del Real Zaragoza que marcó un golazo Schneider logró rehacerse el Arsenal que empató en el 31 y ahora ya estamos en el 41 cuando se va a lanzar esta falla lo va a hacer Swartz y Merson son los que están junto al balón Swartz puede golpear directamente desde ahí efectivamente lo ha hecho mal y desviado hace un gol no en esa posición pero prácticamente desde esa distancia contra Sampdoria cuando estaban eliminados prácticamente finalizando el partido ahí está Paul Merson dirigiéndose al entrenador Stuart Houston hay falta de Tony Adams a Poyet balón para el Real Zaragoza la joya Aragón Schneider García San Juan muy bien en la jugada de García San Juan García San Juan fuera muy bien ahí García San Juan en esta jugada el balón se le fue un poquito desviado va a sacar Siman en estos instantes los dos equipos muy pendientes de no cometer un fallo porque ya un gol sería definitivo faltan tres minutos para el final del partido Merson Merson muy bien Belsué Belsué están Pardesa y Schneider arriba Pardesa fuera de juego Schneider fuera de juego de Schneider 5 del Arsenal 8 del Real Zaragoza se han marcado y Schneider que no está muy contento con las decisiones o por lo menos con las intervenciones del juez de línea que le ha tocado un ataque ha finalado falta de Hartson a Cedrún el señor Ceccarini lo vemos la falta y ahí les llegarán los gritos de Zaragoza Zaragoza de los 17.000 aficionados que están aquí en el Parque de los Príncipes ha cortado ahora Aguado Aguado García San Juan el balón para Siman va a saltar de nuevo Aguado muy bien con Wright Poyet Najin de nuevo para Poyet Poyet juega con Pardesa Pardesa y Dixon el centro de Pardesa el balón para Siman adelantó a Poyet no sé si se ha caído mal ha hecho daño ahí Poyet en este intento de ir a por el balón que le enviaba Pardesa no sé si ha chocado a lo mejor con el guardameta Siman sí, ahí se golpea con el hombro de Siman vamos a verlo de nuevo ahí llega Tardes adelanta Siman y golpea con su cabeza en el hombro del guardameta del Arsenal estamos en los últimos instantes ya del partido sigue el empate a uno vamos a ver un gol ahora sería definitivo como les decía hay falta de Hillier a Pardesa ha cortado Hillier de esa manera el contraataque del Real Zaragoza y ahí estamos ya a punto de cumplirse el minuto 90 el 45 del segundo tiempo el Zaragoza con el balón toca Najin hacia Schneider el balón para Aragón Hillier se lo ha echado encima y le ha hecho falta era muy buena la intención de Aragón hacia Schneider pero había que hacerlo muy rápido muy fuerte porque si no se le podían adelantar los defensas ya se ha cumplido el minuto 45 se jugará lo que añade el señor Ceccarini ahora nada vamos a la prórroga final del partido el público con una cerrada ovación bueno no hace más que mostrar el agradecimiento a los dos equipos que sobre todo han hecho una fenomenal segunda parte una pena que después de adelantarse el Real Zaragoza en el marcador no haya podido mantener ese tanto ahí vemos algunas de las acciones de un Real Zaragoza que salió muy decidido en el segundo tiempo era por el balón lo remata Hartson no Wright que lo ha celebrado como si fuera suyo ha sido Hartson no sé si está en condiciones nuestro compañero Juan Antonio Siria en la zona no del campo porque está totalmente y absolutamente prohibido si podemos entrar en comunicación con José Antonio mientras seguimos viendo las imágenes ya se ve que hay unos minutos de descanso de intento primero que descansen los jugadores luego de recuperación ahí está el remate de Hartson John Hartson es su primer gol esta temporada en la en la recopa de John Hartson en esta final me dicen que ya sí está en condiciones de entrar Siria efectivamente está en el vestuario pero es imposible acceder al terreno de juego ni si le daño es que desde ahí hay algunos problemas de sonido sí comentaba que es totalmente imposible ni siquiera cruzar dos metros más allá del terreno de juego porque hay una subida impresionante no nos dejan acercarnos para hablar con nadie ni siquiera con los jugadores del Real Zaragoza muy bien gracias ya te estamos viendo en imagen este lugar donde estáis Juan Carlos Rivero y tú que para que se sitúen un poco los espectadores están como unos 10 metros hacia adentro desde el terreno de juego hacia los vestuarios bueno en cualquier caso ahí estamos viendo a los jugadores del Real Zaragoza primero les estaban relajando los cuidadores los masajistas todas las personas que están en el banquillo y ahora Víctor Fernández les reclama a todos mientras los seguidores no deben bajar en ningún momento la guardia sus gritos de ánimo son importantísimos en estos instantes no deben bajar insisto la guardia ha sido primero una enorme ilusión el golazo de Snyder una gran decepción pero están jugando hay que recordarlo frente al campeón el golazo el gol de Hartson ahí está Don Juan Antonio Samarán junto al señor Heiner el secretario general de la UEFA y ahí está Víctor Fernández por sus gestos es fácil deducir lo que le está diciendo a sus hombres hay que tocar mover echarle muchos ánimos muchas ganas mucha fuerza porque lo pueden conseguir lo puede conseguir el Real Zaragoza ahora sus hombres se están dirigiendo hacia el fondo ahí están los que están en el banquillo también todos dirigiéndose hacia la zona donde están los seguidores del Real Zaragoza para que les animen porque ellos van a seguir dando todo lo que saben y pueden así pues vamos a prepararnos para jugar la prórroga dos tiempos de 15 minutos en el juego la Recopa de Europa una competición que ya han ganado tres veces el Fútbol Club Barcelona y una vez el Valencia y el Atlético de Madrid